Acompañame a tejer el patrón del suéter más lindo que he creado. Puedes encontrar el link al patrón en la descripción de este video. Para crear este patrón usé Stitch Fiddle, que es una herramienta línea que se utiliza principalmente para crear patrones de tejido en dos agujas, crochet, bordado y bueno, un montón de cosas más. Bueno, este suéter es tejido de arriba hacia abajo y está tejido además en circular. ¡Hola! Hoy tejeremos un nuevo suéter. Estaré usando un hilo que Joby me envió que se llama Snowstorm. Bueno, acá tengo un montón de hilos que Joby me envió. Tengo algunos más por acá. Acá tengo algunos más. Y este es el que voy a usar para este proyecto. Acá tengo un poco de hilo sintético. Este es mi gato. Y acá tengo unos shorts de Le Paul que espero terminarlos para este próximo verano. Este es mi gato The Crown que me encanta. Tejer en circular hace que el proceso sea mucho más placentero y mucho más rápido. Si tuviera que elegir una técnica de tejido para el resto de mi vida, definitivamente elegiría esta, tejer en circular. Bueno, ahora me lo voy a probar para ver cómo me queda y tengo que ponerle otro cable. De otra forma no me entraría. Tengo que hacer esto todas las veces que tejo en circular. Probablemente porque nunca uso el largo del cable que debería. Bueno, así es como se ve el suéter en este momento. Definitivamente no me gusta para nada el cuello. No sé, es como que está medio raro, ¿no te parece? Creo que mi error acá fue que levanté muchos puntos. No sé. Ok, más allá de eso, el suéter terminó siendo más largo de lo que yo esperaba. Y además necesito hacer el elástico de abajo. Así que ahora tengo que desarmar algunas filas y bueno, empezar de vuelta esa parte. Ok, lo voy a desarmar hasta más o menos por acá. Coloco algunos marcadores de puntos para no pasarme. Ok, lo voy a desarmar hasta más o menos por acá. Para el elástico voy a estar usando agujas de 8 milímetros. Es un poquito más chiquita de la que estuve usando para el resto del suéter. Es el mismo que usé para el elástico, de cual yo siempre uso una aguja un poquito más chiquita para los elásticos. Voy a colocar algunos marcadores de puntos ya que lo que voy a hacer antes de hacer el punto elástico de abajo es algunas disminuciones para darle un poco de forma al suéter. Voy a hacer las mismas disminuciones tanto adelante como atrás. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo mismo. Pero son tan lindas. Ok, terminé el elástico de abajo. Ahora yo solo necesito cerrar todos los puntos y listo. Cerrar los puntos significa que ya estás terminando tu proyecto. Y eso debería ser la parte más emocionante o satisfactoria. Pero no sé por qué ese es un proceso que no me gusta la verdad. No sé por qué. Ok, ¿te acuerdas el cuello? Bueno, lo tuve que desarmar todo porque me quedó muy grande. Y sí, había usado el método el Italian Cast Off. Así que un caos. Desarmar esto es horrible. Ok, cuello terminado. Lo rehice todo. Lo cerré ahora de una forma normal, digamos. Y bueno, ahora estoy con las mangas. Esta es la primera. Y el patrón que usé para las mangas no es muy complicado, la verdad. Quería que las mangas sean un poco más o menos simple. Ya que todo el resto del suéter tenía un montón de cables y trenzas. Además que tejer con el método Magic Loop o con agujas de doble punta es un poco caótico. No nos mintamos. Entonces en realidad no quería pasar trabajo por eso elegí ese diseño, digamos. Estoy usando para esto agujas de 10 milímetros que son las mismas que usé para todo el suéter. Pero estoy usando agujas de doble punta. Ok, así es como se ve en este momento. En realidad no avancé mucho. Pero me gustaba la luz de acá, así que bueno. Ahora estoy re feliz con el cuello. Y estoy usando las agujas de doble punta porque odio el método Magic Loop. Así que bueno. Mis gatos siempre hacen eso. Pero igual no entiendo, porque no hay nada más lindo que acostarse arriba de una lana calentita. Pero a causa de esto tengo que estar pasando siempre de proyecto en proyecto según en cual ellos estén acostados. Bueno, ya tengo una manga terminada. Y ahora solo necesito tejer el interior. Para esto tomo una lana que sea el triple del largo de la manga. Y luego usando una aguja lanera simplemente coso al interior de las mangas. En 2019 me topé con un video en cómo unir el tejido de una forma que la costura se vea invisible. Y ahí fue que entendí por qué los proyectos de otras personas se veían con una finalización tan limpia y linda. Mientras que los míos se veían un poco raros. Y te digo, no hay vuelta atrás. Ni siquiera recuerdo cómo era que yo antes unía mi tejido. Porque no consigo otra forma de hacerlo en este momento. En la peor parte que es... Creo que todos estamos de acuerdo en esconder los hilos sobrantes. Ok, ahora... Bueno, sacamos los marcadores de puntos. Que esta parte también es bastante satisfactoria. Tiempo de bloqueo. Bueno, este paso es súper necesario para darle aquel toque final a su suéter. Yo lo dejo más o menos 30 minutos en agua tibia. Pero no te voy a mentir, a veces me olvido y lo dejo ahí por una hora o más. Bueno, mis cositos estos de bloquear mis tejidos están todos así. Gracias a mis gatos. Esto solía ser mi parte favorita. Pero ahora me tengo que asegurar de que mis gatos no se coman los alfileres. Pero sí, tengo que sacarlos alfileres tan pronto como pueda. Y eso es todo. Veamos el resultado. ¡Gracias! 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 Gracias.